Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos Entro al club, bebo ron y pido una botella Me miró y mi bro me dijo ve por ella Ya me dolió y dije que esto ya no me vuelve a pasar Y me dolió más, las segundas veces siempre duele más ¿Qué estás haciendo? Mis canciones en tu Instagram No vas a hacerlo, pero aléjate de mí Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos Y me despierto con cientos de invitaciones Otras mujeres sin muchas habitaciones Ahora mi vida no tiene meditaciones Ya echo de menos las vacaciones ¿Dónde vas? Cada vez que digo que ya no estás Y ya no estás, cada perra con collar Cada perra con collar ¿Qué estás haciendo? Mis canciones en tu Instagram No vas a hacerlo, pero aléjate de mí Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos ¿Qué estás haciendo? Mis canciones en tu Instagram No vas a hacerlo, mis canciones en tu Instagram Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos Se que tú hablarás y que tus amigas dirán que estoy loco Se que extrañarás cuando te comía todavía ves mis fotos